Episodio 3 de Elden Ring, gente. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual nos dirigimos hacia el sur y encontramos a una señora que se llamaba Irina o algo así y nos dio una carta para que se la demos a su padre que estaba encerrado en un castillo parece ser y nos quedamos con dos mil y pico de experiencia que le vamos a dar un poquito a la salud. Porque nos hace falta, nos hace falta salud porque nos guansotea todo, así que iremos subiendo fuerza, destreza, salud y aguante que es la defensa, la estamina, no sé cómo vamos de estamina la verdad porque no aparece ahora mismo, pero en cuanto entremos en combate iremos viendo. Vale, también conseguimos bastantes accesorios, a ver, inventario, donde estaban aquí, veis todas estas cenizas de guerra que sirven para cambiar el arte al arma. Y como no tenemos un arma poderosa como para decir, vale, lo gasto en esta, pues vamos a utilizar la Uchigatala. Madre mía que me vienen los hipos otra vez. Vale, vamos hacia el sur, vamos a seguir explorando. ¿Y cómo se hacía esto? Así. Ya tenemos ahí un punto de teleporte que siempre da un poco de tranquilidad porque fijaros la de... La de tramo que hemos recorrido y habiendo un montón de peligros, vale, porque por aquí había una barricada, la asaltamos, aquí había un gigante. Pero bueno, todo aquel que siga la serie ya se habrá enterado de por dónde hemos pasado y por dónde no. Bueno, así que consejos siempre son bienvenidos en la caja de comentarios, pero ya os digo yo que estoy grabando el episodio 3. Desde el primero estoy grabando los tres seguidos, como pasó con God of War y por eso problemas de audio, ¿no? Intentaré mañana grabar God of War también, porque ya van dos semanitas que no subo God of War. Y Zelda Randomizer, ¿ha habido alguno que me ha preguntado en los comentarios? Los Zelda Randomizer eran la leche, vale, eran la leche sí, pero primero que tiene que apetecer grabarlo y segundo pues que tiene que haber más gente pidiéndome ese tipo de contenido. Yo creo que hay tres o cuatro series ya de Randomizer y pues todo aquel que lo quiera apoyar pues que lo comparta con su prima, con su hermana, con su abuela. Y cuando haya más gente esperando más episodios pues más lo vais a gozar, ¿no? Porque siempre he considerado eso, que es muy egoísta pedir sin aportar nada, ni un retweet, ni un compartido en Twitter, ni traer a tu primo a decir, oye, mírate esta serie que está guapa. Y si no se crece pues no hay motivo para priorizar ese tipo de contenido. A mí me gusta, ya lo sabéis, pero no me voy a forzar a subir Zelda 24-7 como hice el año pasado, durante los tres primeros meses del año, que era Zelda Randomizer y luego de Zelda Randomizer más Zelda Randomizer. Y pues eso, cuando apetece un poquito de Dark Souls, he subido Dark Souls. Cuando apetece un poquito de Ghost of War, pues se graba Ghost of War, que apetece Resident Evil, pues se juega Resident Evil. Esto es un canal de gaming y hay que traer variedad. O sea, no puedo estar otros 10 años más, no sé cuánto llevar en YouTube, 7 por lo menos, esperando a que la gente se suscriba por el Zelda. Y eso es como todo, si hay canales dedicados a un videojuego, o puede ser Zelda, pues ¿para qué me van a ver a mí si tienen a Cupurista 27 horas ahí en directo en Twitch? Pues es un poco eso, ¿no? Hay gente que se ha creado su canal de Zelda y la he dado mucho mejor que a mí. Y eso que han copiado teorías y historias de Breath of the Wild. Que esos videos también dan visitas, pero no dan suscriptores fieles, ¿no? Así que bueno, hoy toca el Elden Ring. Ha salido Elden Ring y vamos a fumarnos el Elden Ring hasta que se acabe. Vale, esto que es otra espada Petra. Tía que nos está reventando el veneno. ¿Puedo hacer uso y disfrute? Ah, vale, que hemos vuelto para arriba. ¿Podemos hacer uso y disfrute de nuestro teleporte? Así que venga, volvemos aquí. ¿Qué mi intención? Ay, que me ahogo. Mi intención es ir más hacia el sur. O sea que estamos yendo por el lado equivocado. Un poquito de tos, nunca viene mal. Y ahora sí, continuamos por aquí. Le imagino que era el camino principal. Aunque hay una bifurcación por aquí. Es que quiero lootear todo, gente. No sé si se puede vender. Claro, también hay que encontrar al vendedor. El vendedor estaba tomado por el culo. Vale, esto se abre aquí por algo. Vale, ¿será que este es el castillo al que se refería la señorita en el episodio anterior? Puede ser. Así que no descarto hacerle una visita. Pero es que si el boss era chungo al que nos teníamos que enfrentar en el primer episodio. Imagino que por aquí va a ser mucho peor. No lo sé. De todas formas, estamos en un Souls. Aquí no aguanto ya cualquier cosa. No sabemos si estamos a la altura de uno. De todas formas, no estábamos a la altura del primer boss. Ni mucho menos. Ese del caballo porque le metíamos 30 de daño. Con la poquita vida que teníamos no podíamos aguantarle bien. Así que volveremos a algún episodio de estos. Aunque tengo cosas por vender. Esto sí que es verdad. Y de todas formas, también debería plantearme mejor el subir las habilidades. Porque igual para una armadura mejor necesitamos subir algo más. Tipo peso o algo así. No lo sé. Vale, pero aquí hay rachas. Ratas endiabladas. Con los ojos en fuego. Y creo que ya me he perdido. Vale. Aquí hemos descubierto algo. Una aldea. Ah, vale. Es una aldea. Pero yo quería ir para abajo. Maldita sea. Pues sí, hay una aldea aquí. Lo bueno es que aunque no tenemos el mapa. Se queda registrado. Y eso que nos mete, ¿qué es? Runa dorada. Y estos están en pausa. Ok. A esto ya no los guansoteamos, ¿eh? Ah, claro. Pero guansoteábamos con el arma a dos manos. No así de porque sí. Vale, dame algo. Runa dorada. ¿Veis? Ese cartelito ocupa un montón en la pantalla. Lo podrían poner en un lado más pequeño. Asco amarilla. No sé lo que es, pero suena a algo de viales. Eh, ¿qué nos han dado? Escudo de madera. Vale. No sé si seguir el camino. Es que ¿dónde está el camino? Esa es otra. Vale. Más adelante y luego a la izquierda. Hostias. Hasta luego. Hemos pillado. Es lo que hay. Vale. ¿Dónde nos lleva ahora esto? Hostia, esta foto mola, ¿eh? Hostia, hemos perdido dos mil almas, loco. Era por allá adelante, ¿no? Sí, por allá adelante y luego a girar a la derecha. Ok. Estoy de flores de estas hasta el culo, ¿eh? Así que por eso quiero intentar venderlas. Que a lo mejor con esas flores y juntas 30, te haces, qué sé yo, un super arco de la leche. No lo sé. Pues que luego seguramente en este juego te encontrarás a un man que te diga, oye, si me das 80 flores de esas, te doy el mejor arma del juego. Por eso da cosa vender loot. Vale, ahí está la rata. Espero que las armas... Vale, están aquí. Pensaba que había que bajar hacia abajo. Y esa es una opción que no podemos desbarajar. Vale, ¿dónde estoy yendo? Vale, por ahí es para abajo. Estos bichos son del Darsus 3. ¿Os acordáis? Y si no lo son, se parecen un montón, claro. No volaban tanto, pero sí tenían alas. ¡Muere, perro! ¡Arco corto! Bueno, tenemos un arco nuevo. No voy a luchar. O sea, no me quiero jugar las almas. Pero sí agradecería un punto de guardado. Según un teleporte. Yo creo que nos estamos saltando un montón. O nos estamos saltando un montón. O... Solo hay un montón. En la zona central del mapa. Y luego en este tipo de zonas más alejadas. O más difíciles. Te toca un poquito de... De joderte, ¿no? Y no encontrar... Teleportes. Porque por aquí bien podría haber uno, la verdad. ¿Esto qué es? ¿La aldea de antes? Sí. Vale, no puedo abrir el mapa. Por alguna razón. Por algún motivo. ¡Hostias! Ratalandia, tú. Llama de no sé qué. Lágrima sagrada. ¿Cómo hemos entrado ahí? Luteado y nos hemos pirado, ¿eh? ¿Me la pego? No. No me ha hecho ni daño, chaval. Otro asco amarilla. Mariposa en llamas. ¿Esto se puede romper? No. No sé qué es esa mierda que nos mete en amarilla, ¿eh? Pero bueno. Never mind. Toma. Tremendo salto. Calculated. Vale, ¿dónde estamos? ¡Hostia! Estamos ya a tomar por culo. Estamos ya a tomar por culo y sin mapa. ¡Ojo! Eh, ¿qué es eso? Girasol dorado. Va, hay un montón de cosas, tú. Fragmentos de ruina. De ruina, mejor dicho. Es que me estoy oliendo que va a haber por aquí un punto de guardado. ¿Dónde? Pues no lo sé. Y aquí, ¿cómo salto? A ver. ¿Qué cojones es eso, tú? ¡Ah, mapa! ¡Perfecto! Yo me pido aquí que eso me huele a las ballestas del Darsus 3. A ver, a ver, ¿dónde estoy yendo? No puedo abrir el mapa. ¿Por qué? Porque tremendo boss nos estará comiendo el culo. ¿Por qué no veo...? ¡Ah! ¿Aquí es donde hemos empezado? ¿A que sí? Bueno, voy a gastar las almas, que sería lo prudente. Ah, vale. Ahí había para saltar. Vale. Viales. Asignar carga de viales. Vale, esto... Vamos a hacerlo así. Mejorar la restauración de los viales. Usar una lágrima sagrada. Sí. Ah, las lágrimas sagradas son para esto. No sé cuántas tendré. Ah, no tenemos. Vale, yo dándole ahí pensando que... Que teníamos, pero no. Vale. Hemos resignado los viales, porque el azul no lo estoy usando. Cuando tengamos algún arma mágica, pues sí que lo llevaré. Pero por ahora no. Cenizas de guerra. No. Que claro, eso es para poner los hechizos, ¿no? A las armas. No me interesa. No sé si son reutilizables. No me la quiero jugar. Pero bueno, eso imagino que en los comentarios ya me iréis... ¡Eh! Es un vendedor. Vale. Es un vendedor. ¿Qué tenemos para vender? Esto que es talismán de dragón y ingenio. Aumenta la negación... Ah, vale. Eso no lo dio un man. Ah, esta es mejor. Deberíamos cambiarnos la armadura. Bueno, esta como la tengo repetida... La puedo vender. A ver, este es el escudo que hemos conseguido antes. Vale, este no le puedo llevar porque nos falta fuerza. Pues vamos a subir fuerza, gente. Bueno, tenemos aquí armas toguapas, ¿eh? Pero claro, requieren de fuerza. Y esta de destreza 18. Y esta fuerza 22. Bueno, tenemos ya el garrotazo y todo, ¿eh? Piedra de forja. Esto es para mejorar... Ah, vale. Eso lo quiero mirar. Vale, teníamos... Esto. Que teníamos 87. Yo creo que lo vamos a vender aquí un poquito, ¿eh? Que claro, te ponen aquí para lootear. Y tú le das al botón con toda la buena fe del mundo. Y te está llenando el inventario de puta mierda. Pero había algo que tenía bastante más, ¿eh? De todas formas, todavía no hemos crafteado nada. Lo cual es un poco ridículos. Ridículos. Y de comprar. Vale, este... ¿Esto qué es? Aumento de los pesos y máximos, tú. Y este arma que vale 3.000... Para la bastarda, tú. Esta es la que se usaba el Heaku Jinx. Para las no-hits. Hostia, y esta armadura... Estoy por comprarme esto, tú. Y de esto... Ah, de estas tenía 2. Una ballesta, tú, loco. Vale, ¿esto qué es? Da una información breve. Para que me des una información breve, yo creo que voy a usar esto. ¡Ah, qué dolor! 1.500. 1.500. A ver, equipamiento... ¿Dónde es esto? ¿Qué es? Los talismanes, ¿no? Aquí está. Vale, esto es para el fuego. Esto aumenta los PS. Vale, me sirve. Seguramente me lo encuentre por ahí. ¿Esto qué es? Bueno, un poquito más de vida, ¿no? No mucho. Entre poco y nada y cero. Pero ahí está, ¿no? Estas son las flores que hemos vendido hasta ahora, ¿no? Ahora sí que no nos va a dar para un nivel. Maldita sea. A ver. Creo que ya pedían 1.400. Pero es que también quería mejorar el arma. Ordenar cofre, cenizas, no sé qué. Hablar con no sé quién. El pasar el tiempo y subir el nivel. Vale. ¿Veis? Nos falta. Pues antes de que nos falte, vamos a intentar vender toda la mierda que podamos. Vender. Los kunai, los kukri. Es que, ah, a ver qué vendes. Que nos dan 10 nada más. Por cada mierda de estas. A ver. Si te vendo, qué sé yo, 20. Y de esto, 15. Y de esto, 4. Vale, ya está, ¿no? Pues esto de vender cosas, imagino que más adelante encontraremos cosas que den más dinero. Y para subir de nivel, pues imagino que ayudará un montón. Vale, que hemos dicho que iba a subir fuerza. Sí. Y nos hemos quedado peladísimos. Pero es que, claro, no quería avanzar por ahí. Vale, como era. Y llevarme un flechazo de esos y palmar. Con 2.000 almas, loco. Imagino que habrá que bordear por aquí. Pero bueno, ya escucho música de pelea. ¡Paaaa! Porque voy medio escondido. Si no, ya me habría llevado un flechazo. Tenemos coberturas. Lo cual está bien. ¡Hostias! Vale, pero ese creo que es asequible de matar. O de que me mate el a mí. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Que te tiras ahí un buen rato stuneado. ¡Madre mía! A ver tú, te lo voy a explicar. Toma. Toma. Y toma. Uf. La estamina, tú. Me hace todo el chorro. Vale, chécate esta. Reventadísimo, ¿no? Ahora sí, chaval. Arco grande de golem. Vale. Un puntito para guardar. Ah, vale. Este será el castillo, ¿no? Vamos al castillo. Vale, vale. Aquí hay punto para guardar. Me sirve. No sé cuántas almas nos ha dado ese pavo. Buah. Primer castillo. Vamos a descansar aquí. Vamos. Dale con romper cajas. Me espero que haya algo. Es lo que hay. Oh, el típico ascensor de los souls. Vale. Uh. Uh. Castillo de Morne. ¿Será este el castillo? Madre mía. Estate quieto. Ala. Mil almas a la basura. Ah, bueno. Estamos aquí al lado, ¿no? Has muerto como Krillin. A ver, bueno. Ya aprovechando que hemos muerto. Voy a mirar a ver si esto ya está publicable. No. Todavía no se puede publicar el primer episodio. O sea, fijaros lo lento que va YouTube. Por mucho que tengas buen internet. Pero claro, también hay que comprender que hay millones de vídeos subiéndose al momento. Uh. Aquí huele a posible trampa. Vale. Lo primero y principal, las almas. O sea, no podemos estar aquí. Eh. Vale. Eso es muerte segura. No podemos estar aquí desperdiciando las almas. ¿Eso tiene pinta de bajar o no? Sí. Lo que pasa es que tarda un poco, ¿no? A plim, plim, plom. Joder, ya ha manchado. Me cago en mi vida. Bueno, ya sabéis que le doy un poquito al vape. Como él es el capo. Y pues se me lía, ¿no? Necesito 80 manos. Para hacer todo a la vez. A ver. Vale, a ver. Es que me han matado dos perros, tú. Que son lamentables. A ver. Otra vez. Why not? Pues nada. Esto es ensayo y error. Eso debería que claro, al tener un M.2, que ya sabéis que los M.2 son discos duros SSD, que van ultra rápido, pues las pantallas de carga duran nada. Entonces no te dan tiempo a leer esas cosas, porque lo de la putrefacción y eso, pues imagino que me lo leeré al resubir el vídeo. Imagino que será como la hemorragia o algo así, ¿no? Que claro, en este juego nos han puesto una barra amarilla las ratas que hemos visto antes, de un estado que no sé qué es. Porque no es veneno, porque el veneno es verde. Luego hemos visto la roja. La amarilla esa que hemos dicho que no sabemos qué es. Y alguna más. He llegado a ver morado. No en mi partida, pero sí en algún gameplay random. Hostia, de una. Así es como debería ser. Es que los perros... Mucho perro. O sea, me corta el ataque y yo no le puedo cortar su ataque. Me gusta. Sangre de bestia. Pero si no tenían sangre, si son huesos. Aquí detrás tiene que haber algo sí o sí. Si no, ya me enfado con el juego. Me cago en San Blas. Mucha caja para nada. ¿Y por qué tengo un cacho madera? Ok. Escucho pelea. Y aquí es donde tenemos que buscar al padre de la señora. Vamos, los perros. Los perros de los souls. Posiblemente el bicho que más asco puede llegar a dar. Precisamente por esto. Te vienen tres y ya está. GG. Plim, plim, plom. Bueno, lo que viene es el ascensor. Sigo mirando. A ver si está procesado ya esto. Que va a ser que no. No. Procesando en HD. Que claro, esto cuanto más tardes en subirlo, pues... Más... Pierdes subs. Pero bueno. Es lo que hay, gente. Yo paso de subir un vídeo en 360p y que la gente diga... Eh, es que está en 360p. Pues se lo dices a YouTube. A mí no me cuentes historias. Yo lo he subido. Ya va el segundo que está subido. Y no se ha empezado ni procesar. El procesado es para que tengáis todas las calidades de los vídeos disponibles. 360p, 480p, 720p, 1080p y esas vainas, ¿no? Lo estoy grabando con una calidad que flipas. A 30.000 más que al es el capo. Porque yo veo muchos streamers, ¿no? Y dicen que el de raid... Algunos lo tienen a 6.000 y se ve como el culo. Pero en Switch se ve suficientemente bien. Pero luego en YouTube, para grabar, lo graban a 25.000. Yo lo estoy grabando a 30.000. Con dos cómics. Vale, aquí... Ojo, cuidado. Vale, por aquí tiene que haber algo. Eso, cuantas más almas nos den los bichos... Más posibilidades hay... De subir de nivel antes. Entonces eso es un poco lo que estoy buscando, ¿no? Bichos que den más experiencia... ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. Justamente le he fijado... Y ha salido backstack. Vale, el resto no nos ha visto. Hostia... Nos revientan... Es el mastocho... A estos enemigos ya el truquito del backstab no los mata. Otra vez aquí... Why not? Y ahora recuperar las almas va a ser una locura. Vamos a tenernos que marcar ahí... Un forest gun o algo... Porque... Nos van a reventar. Si ya los perros... Tienen peligro... Chequeame esta. Bueno... ¡Vamos a seguir en la pcado! ¡Oh! 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 A ver... Por lo menos ese... Bueno... ¿Qué coño? Hacemos así... y nos piramos así agachados no así, corriendo hostias y aquí encima hay un boss why not volteretas que se ve ahí que hemos visto streaming de de no hits ah, socorro, aquí no hay gente no o sea, había ahí un boss y poco más aquí no nos siguen, ¿no? tienen ahí como una puerta invisible que les limita el acceso que yo agradezco que salten y se suiciden aquí pero no sé, vamos a investigar más parte del del escenario en sí a ver si nos podemos teletransportar aquí cuando queramos vamos a ver si hubiera nivel no vamos a ir a vale este es el cacho de mapa que hemos encontrado ¿dónde estaba? creo que es este vamos a ir a la tienda y vamos a encontrar bueno, encontrar no, comprar no, todavía no vamos a hablar con este man así que señora cállese está durmiendo reforzar armas esto es lo que quiero chegatana más uno bueno, chegatana más uno ¿qué más quieres? vamos a hablar con esta señora fantasma bueno, poder si por poder te refieres a esa motita que nos han metido en la introducción esa gotita de luz que nos han dado en la mano pues sí oh, campana invocadora de espíritus ah, vale esto nos facilita mucho el juego creo vale nos dan el lobo ok vale para eso es por lo que necesitábamos el vial azul más que nada o episodio 3 y no teníamos esto todavía es que claro ya no me he hecho spoiler si me hubiese spoileado pues habría dónde conseguir esto lo otro pero no vale vale pues tenemos esto como me lo equipo que esa es otra como hice la otra vez ah, vale eh, no se puede poner aquí no, vale es aquí me he equivocado el botón ¿dónde está eso? aquí pues ya estaría ¿no? no ¿no? no 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 vale, estaba ahí contestando un whatsapp pues nada, si no volvemos a ver a la señora esta, me da igual yo lo que quiero es que se haga de día, que se despierte ese man y comprarle cosas que a eso hemos venido hace que pase el tiempo, hasta mañana plim plim plom, ya esta despierto este man ok si, quiero comprar te queria comprar eeeh hostia, que este vale mil tu, y esto que es ah, esto es caca esto si vale tanto no se lo puedo vender seguramente si vale, pillamos esto pillamos esto pillamos flechas y ya no podemos pillar nada mas esto igual mas adelante vale, pues ya estamos a hacer otra vez no hemos subido de nivel pero hemos comprado cositas para craftear que por cierto, crear objetos vale, en el menú crear objetos podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales que hayas encontrado busca manuales para aprender a crear objetos que es lo que hemos hecho ahora comprar los manuales vale, y que hago carne vigorizante aumenta temporalmente la re... ah, vale comidas como el monster hunter mariposa en llamas solo teníamos una y ahora pues escasean algunos materiales eso hay que ir hasta a tomar por culo a por ellos esto que es asco de agua bendita daño sagrado hostia, esto esta sacado de un mod del Dark Souls 3 que lo vi yo que tiraban bombas y hacía efecto luz y os reventaba pero claro, había bosses que eran más jodidos eso ha pasado también mucho en en varios videojuegos ya lo comenté siempre pongo el eje el el ejemplo del Call of Duty que los modders inventaron la mecánica de matar zombies alrededor de una caja o una puerta o lo que sea para que esa puerta absorba las almas y se pueda abrir matando a 20 o a 30 zombies en esa zona pues luego los desarrolladores del juego para el siguiente juego copiaron ese tipo de mecánicas y a los modders claro como es modificación del juego pues que te den por culo es mi puto videojuego y yo sabré yo sabré implementar tu invención en mi futuro juego en el cual voy a sacar millones por eso da por culo crear da por culo crear cualquier cosa porque si te lo van a copiar pues al menos yo que sé decir gracias gracias a este modder hemos implementado esto en el nuevo juego pero no a ver que iba a hacer yo si aquí no es yo buscando la opción para teletransportarse y no la hay vale esto es el castillo elevador del castillo ok en este castillo donde estará el padre de pero es que claro hay mucho enemigo y a base de morir y morir bueno puede invocar a los perros que eso antes no podía a base de morir y morir es como se avanza en este tipo de juego por eso los capítulos van a salir así lentitos bueno antes de entrar ahí y que me coman voy a mirar si ya puedo publicar el primer episodio aunque sea no no puedo llevo dos episodios subidos y no se puede publicar ok esto se está grabando bien importante si ya estaría vale ahora si que nos sale a la izquierda el símbolo de invocación vale primer perro muerto sin complicaciones faltan tres perros yo personalmente los mataría con bombas aquí escucho luchar a alguien pero no sé si es detrás de de este muro será el padre de la chica esa a ver a ver a ver nos calmamos toma perros contra perros a ver a ver si puedo más o menos reventar aquí al personal y todavía me reventará efectivamente ni perros ni perros ni nada has muerto como Krillin que triste que claro todavía no hemos cambiado ni de arma ni de armadura hemos subido de nivel y no noto mejoría pero claro igual esta zona es para venir más adelante pero es que la otra zona tampoco pintaba mucho mejor debería volver igual si volver a la primera zona donde debería haber ido todo el rato y matar al boss que debería haber matado todo el rato como ha hecho todo el mundo pero en ese boss me voy a tirar ocho horas vale primero creo que hay que matar a este vale 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 ya tengo las almas vale me he rinconado yo solo bueno aquí no vienen ¿no? vale va esta mina importante dos viales y tenía cuatro eh no puedo pues me voy hasta luego salta aquí si tienes cojones no ¿verdad? el Miyazaki la programo bien el cabrón bueno me siento aquí yo creo que vamos a volver a donde debería ir vale que sería aquí a tomar por culo que nos van a reventar igual sí pero por lo menos ya veis otra zona que no es esta por cierto como se está grabando esto va bien ¿no? lo que pasa es que llevamos 40 minutos que son más o menos de esa zona pero bueno vamos progresando poquito a poco porque este juego es de echarle horas y horas vale aquí teníamos este problema este problema que era bastante grande ¿no? que nos ha pegado sin tocarnos vale 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 pimba 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 trogo 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 bueno nos quitan menos creo como quiero pensar que creo que debería usar el caballo para matarlo bueno lo hemos quitado bastante nos dará esa espada que lleva atrás no creo vale muertísimo dame algo interesante eres un final pause no me da nada en serio como voy a ser tan cudre bueno sé que va a reaparecer eh ¿cuántas almas nos ha dado? nos da para un nivel de algo si hubo nivel no justo nos faltan 100 vale nos faltan 100 por a por 100 quien más tú me das 100 directamente no ¿verdad? es que sé que se va a liar aquí se va a liar nos ha dado una mierda de almas que pocas como 64 ¿serán suficientes o no? bueno, así está bien ala, ya nos podemos mirar y todo esto para un nivel que claro, no quiero ir por ahí con almas las que teníamos antes han ido todas en la tienda para el tema de los crafteos y ahora pues toca que subir un nivel, ¿no? aunque sea subir nivel subimos de fuerza, ¿no? que es lo que necesitábamos y ya se queda guardadito ahora hacemos así y yo paso de peleas me voy a cruzar todo esto así a la virule y que sea lo que Dios quiera igual no había que haberlo hecho así hostia semilla dorada vale, ahora tengo mis dudas de que este sea el camino principal un poco de lobos de tormenta piedra de forja que eso será como las titanitas eh, porque hay un lobo persiguiéndome ah, no es un lobo bueno, aquí al target ya sabéis que va bien hígado de bestia ¿cómo que bestia? si era un pobre animalito bueno, ahí se ha notado que le hemos dado un golpe menos a esa cosa de lo que dábamos antes y lo matamos de 3 en vez de de 4 lo cual es bien vale, aquí hemos estado antes hostias hay algo que nos tira magias eso ah, que se autodestruye hostia que bien, ¿no? pues ahora sí que tengo dudas de por dónde es el camino la verdad estoy mirando por aquí por si hubiese un teleporte pero es que no parece ojo un boss un boss un boss salvaje le quitamos entre poco y nada bueno, nos revienta, nos revientan no, perro no, perro he secure o no tan easy huevos de pulpo de tierra seguro que con eso se hace algo guay vale, ahora sí que me interesa un sitio para guardar hostia, esto está petado de gigantes lo que no es loco vale, el teleporte donde hemos ido antes era aquí, ¿no? y aquí debería haber otro o no aún me he fumado 7 No, esto no, perro A ver, yo voy a ir corriendo Tipo, ah, yo no quería saber nada Ahí hay algo Que a saber, ya saber que es Ah, perro Un teleporte, por Dios Una gracia de marica O algo Marica Marica Vale, ya tenemos los viales más uno Que no me he fijado hasta ahora Pero sí, los hemos mejorado una vez ¿Cuándo? No lo sé ¿Dónde hemos conseguido el material? Pues no lo sé Vale, aquí hay una hostia terrible Pero aparte de la hostia terrible Si me diesen un Un chisme de estos para guardar Sería feliz A ver Hola, buen día Hostia Eso es un boss ¿Dónde estoy yendo? No lo sé Pero necesito un punto de guardado Hola No Vale, de esos ya hemos escuchado dos A ver cómo era esto Vale, aquí tenemos una gracia A ver, cuánto llevamos de ramas Vamos a seguir un poquito más Y luego ya veremos Pero bueno, aquí ya tenemos un punto de guardado Lo pones bien ¿Que estoy yendo donde no debería? Pues seguramente Pero es lo que tienen los mundos abiertos Que están abiertos Vale, vale Si vas a estar dando cabezazos Yo paso Otra titanita Necrolimbo Esto ya me suena al principio del juego Hostia, pues no Esto es otra zona De esas enormes Hostia, no quiero saber ni lo que aparece ahí Hasta luego Hostia Esta zona ya pinta Más compleja Hostia, han matado ahí a una A una chica Podrías ayudar En vez de estar ahí Conversando con un cadáver Perro ¿Cómo? Eh, tú Ah, que todo revive No jodas ¿Y cómo hablo yo con este mal? Si soy un chindú Me llaman no sé qué Rápido Que vienen bichos Vale Me das algo útil Sí, que vuelva para atrás Que aquí nos van a partir la madre Que ya lo sé Pero que estamos en un soul ¿Qué es lo que hay? A ver Quiero buscar una gracia Una gracia No es gracia De jaja Jiji No Una gracia Para guardar Allí hay una ¿No? Buah, me sirve Que flipas Me sirve Por todo lo alto Joder Con los botones Gracia Perdida Descubierta Pues nada Vamos a descansar aquí Yo creo que sí Ahora podemos despedir el episodio Que ha estado bien No ha sido muy De explorar Pero hemos avanzado bastante Así que en el siguiente Ya sabéis cómo va esto Dejáis ahí unos cuantos likes Y en el siguiente Pues vamos a seguir Por esta zona Y seguir subiendo de nivel Hasta podernos enfrentar A los bosses Que nos hemos saltado Que no son pocos Pero mejor avanzar Y ver juego Y luego ya Cuando tengas un poquito Más de nivel Darle ahí un poquito A las fight ¿No? Así que Hasta la próxima Cracks